Vamos a ver cómo jugamos a Shotten Totem. Este pequeño juego de dos jugadores contiene lo siguiente. Unas reglas y dos mazos de cartas. Bueno, más reglas en otros idiomas, promoción... Y veamos qué tipo de cartas tenemos dentro de este juego. Estas son todas las cartas que tiene Shotten Totem. En total tendremos 54 cartas de clan, de 6 colores diferentes, con valores del 1 al 9. 9 cartas de hito, 10 cartas de táctica, que serán la opción avanzada, y una carta de ayuda. Es esta de aquí. Bien, en este juego jugaremos dos jugadores, como hemos dicho previamente, y deberemos conquistar los hitos que pondremos en el centro. Preparemos un pequeño set-up y veremos cómo se juega. Hemos colocado los 9 hitos entre los dos jugadores. Y ahora repartiremos 6 cartas a cada uno. Las demás cartas las dejaremos a un lado como un mazo de robo. Al ser un juego que pasa en Escocia, las reglas nos dicen que el jugador que lleve menos dinero encima será jugador inicial. El objetivo del juego es ser el primero en conseguir 3 hitos juntos o 5 separados. Para ganar cada uno de estos campos tendremos que tener nuestro pequeño ejército bien organizado. A continuación explicaré cuáles son los valores de los ejércitos. Bien, el primero que tenemos es el clan organizado. Es una escalera de color de 3 cartas del mismo color con valores consecutivos. El segundo es el equipo, que al final es un trío de 3 cartas del mismo valor. Seguimos y tenemos el clan. Son 3 cartas del mismo color, pero que en este caso no hacen escalera. A continuación tenemos la banda, que es una escalera pero de diferentes colores. Y por último tenemos el mogollón, que es simplemente una mano libre. Una vez visto el valor de los diferentes equipos que podemos componer, empezaríamos a jugar. Dejaremos las cartas al descubierto para que las podáis ver mejor. Por ejemplo, yo empezaría colocando un 9 aquí y robaré una carta para reponer mi mano de 6. Este jugador irá a atacar un terreno lateral. Como veis tiene el 6 rojo y el 8 rojo. Si consigue el 7 rojo ya tendrá un clan organizado y será muy difícil quitarle este sitio. Yo tiraría y me intentaría hacer algo parecido. El juego procedería de esta manera. Ahora veamos como se determina quien gana un hito. En cualquier momento de su turno, pero antes de robar una carta, el jugador puede reclamar uno o varios hitos. Para hacerlo debe tener un grupo completo de 3 cartas en el hito y ser capaz de demostrar que el rival no puede vencerle en ese lugar. Si el rival también tiene un grupo de 3 cartas en ese hito, es fácil demostrarlo. Ya que bastará con comprobar el grupo que tiene cada uno y ver su valor con la carta de ayuda. Pero si el rival tiene menos de 3 cartas, el jugador que quiera reclamar ese hito tendrá que demostrar con solo las cartas que hay en mesa que dicho rival no podrá hacer un grupo de mayor valor. Aquí os he montado unos cuantos ejemplos que vienen en las reglas y me viene de perlas para explicaros el tema de las batallas y cómo comparar equipos. Empecemos por este de aquí. Este jugador tiene una escalera de color, o lo que es lo mismo un clan organizado. En cambio, este de aquí tiene un equipo, que es un trío. Por tanto, este bando de aquí es más fuerte que este, así que puede reclamar el hito. Siempre en su turno y antes de robar. Veamos este caso de aquí. Este tiene un equipo y este tiene un proyecto de nada, la verdad. Tiene una pequeña escalera pero de diferente color. Por tanto, según las reglas, un equipo es el segundo. Y el caso de mi bando sería este de aquí abajo. Por tanto, ya podría reclamar este hito también. Vamos al tercer campo, este de aquí. Este jugador tiene una escalera. Como veis, no están en orden, no os saldrán las cartas en orden, es lo más normal. Así que podéis lanzar un 3, luego el 1 y si al final os aparece el 2, lo colocáis y ya tendréis la escalera. Este de aquí podría decir que tiene un proyecto de escalera, que será la única manera de ganar a esta. Pero claro, para superarlo necesitaría una escalera de 9, 8, 7 o 8, 7, 6. Pero este jugador puede demostrar que este bando no lo va a conseguir, ya que el 9 azul está colocado aquí y el 7 azul aquí. Por tanto, ya podría reclamar este hito también. En este momento, este jugador ya habría ganado porque tiene 3 hitos juntos. Veamos cómo se resuelve este último ejemplo. Este equipo de aquí tiene un mogollón, es decir, un equipo formado por números variados. Este de aquí tiene un proyecto parecido, pero la única manera que podría intentar igualar o superar a este bando de aquí sería lanzando un 9. Si lanzas un 9, ambos bandos tendrían un equipo de mogollón, un equipo libre, pero los dos sumarían 20 puntos. En caso de empate, pierde el jugador que haya lanzado la última carta. Por tanto, aunque yo lanzas aquí un 9, no me daría para ganar. Así que este jugador podría reclamar el hito. Y habría ganado antes porque tenía 3, pero encima sería una paliza porque se ha llevado 4 seguidos. Una cosa que puede pasar durante el juego es que un rival haya conseguido un hito y nosotros no hayamos puesto ninguna carta en este hito. En cualquier hito reclamado no se podrán poner más cartas. Una vez finalizado el mazo de robo, los jugadores podrán seguir jugando con sus cartas de mano y al acabarse o no poder jugar, se resolverán todos los hitos pendientes. Si se juegan varias partidas, el vencedor de cada partida se lleva 5 puntos. El perdedor se lleva 1 punto por cada hito que haya reclamado. Gana el jugador con más puntos al final de la serie de partidas. Las reglas nos invitan a probar una pequeña variante después de jugar varias partidas. Dice así, un jugador solo puede reclamar un hito al principio de su turno, antes de jugar una carta. Esto retrasa la posesión de los hitos un turno y le da al adversario la oportunidad de darle la vuelta a la situación jugando cartas de táctica. Esta variante también se puede aplicar al juego básico sin las cartas de táctica. A ver, esta variante personalmente no la he probado, pero el juego de por sí ya lleva un ratillo, así que alargarlo solo sería alargar la agonía o el sufrimiento. Yo prefiero acabar la partida y jugar otra, y jugar otra, y jugar otra, ya que si pierdes por poco te queda esa sensación amarga de estado punto, la siguiente lo haré mejor. Así que engancha bastante. Estas son las 10 cartas especiales que contiene Shotten Totem. Estas cartas las hemos dejado aparte durante el juego básico, pero las podremos jugar en el juego avanzado. Para ello, simplemente las mezclaremos y haremos un mazo de robo al lado del mazo de robo normal. Un jugador podrá luego decidir si robar del mazo normal o del mazo de táctica. Un jugador solo puede jugar una carta de táctica más que su rival. Por tanto, si ya jugó una carta táctica, debe esperar a que el rival juegue otra. Las cartas de táctica se dividen en tres grupos. Cartas de táctica de moral. Estas cartas se juegan de la misma forma que las cartas de clan. Tenemos los jefes, que son jefe Macfarlane y Macgregor. Se juegan como comodines. Por tanto, los jugaremos en el campo y el valor y el color se determinarán al reclamar el hito. Luego tenemos la tropa de apoyo y los portaescudos. Esta tropa de apoyo contará como un 7 de cualquier color y el color se definirá al reclamar el hito. Los portaescudos serán una carta parecida, pero podrán obtener un valor de 3, 2 o 1. El color también se definirá al obtener el hito. Cartas de táctica de entorno. Estas cartas se juegan boca arriba sobre una carta de hito disponible y permanecen ahí hasta el final de la partida. Son las cartas de niebla y las cartas de barro. La carta de niebla desorganiza los grupos. Para determinar el vencedor, se suma el valor de las cartas jugadas y vence el total más alto. Entonces no contará si tenemos un clan organizado o una banda, simplemente el total de puntos. Y el barro lo que hará es que para reclamar este hito necesitaremos 4 cartas por lado, así que lo complicará un poco más. Las cartas de táctica de treta. Estas cartas se juegan boca arriba junto al montón de cartas de táctica y permanecen ahí hasta el final de la partida. Las cartas que tenemos de treta son el batidor, que es este de aquí, el reorganizador, el desertor y el traidor. A ver qué hace cada una de ellas. El batidor nos permitirá robar 3 cartas. Entre los mazos de cartas de táctica y las cartas de clan normal o solo de uno. Después elegimos dos cartas de mano y las colocamos boca abajo en la parte inferior del mazo o de los mazos correspondientes. Con el reorganizador, el jugador elige una carta de clan o de táctica de su lado de un hito no reclamado y la coloca boca arriba en otro hito disponible. O bien la descarta boca arriba junto al mazo de táctica sin tapar ninguna carta. Veamos qué hace el desertor. El jugador elige una carta de clan o de táctica del lado rival de un hito no reclamado y la descarta boca arriba junto al mazo de táctica sin tapar ninguna carta. Por último tenemos el traidor. El jugador elige una carta de clan, no una carta de táctica, que sea del lado rival de un hito no reclamado y la coloca boca arriba en su lado en otro hito disponible. Por tanto tenemos un transfuga. Pues bien, esto es Shotentótem, un pequeño gran juego de dominio de territorio de dos jugadores, del famoso rey Nernicia y algunos os podéis recordar al Battle Line. En verdad yo creo que tenía la idea para los dos y este lo lanzó en un modo más cómico y familiar y el otro un poco más centrado en el mundo antiguo, en el mundo griego. Ya haremos la reseña un poco más adelante del Battle Line para ver un poco las diferencias con este Shotentótem. Y como suelo terminar todos mis vídeos de YouTube, sé que es triste pedir pero más triste robar, así que si te ha gustado dale like.